Y la unidad educativa de Santa Teresita ha solicitado apoyo para internet, plan de datos e impresiones ante el gobierno departamental. La Secretaría de Educación apoyará con las respectivas impresiones de las cartillas o guías académicas que manejan los estudiantes. La unidad educativa de Santa Teresita siempre ha solicitado al gobierno departamental y municipal apoyo para los padres de familia que no cuentan con el servicio internet, plan de datos y impresiones de las cartillas. La Secretaría de Educación Municipal apoyará con la impresión de estas cartillas. Sí, muchas gracias. La institución educativa de Santa Teresita, pues el año 2020 atendió a sus estudiantes en esta nueva realidad que tenemos. Utilizó sus recursos. Fueron cinco entregas de materiales impresos. Nosotros utilizamos una plataforma también virtual, dos plataformas virtuales realmente. Hicimos un piloto de educación virtual, virtual y otro con nuestra plataforma ciudad educativa. Y pudimos sacar adelante la promoción de más de 1.700 estudiantes al finalizar el año. Obviamente que nos quedan más de 500 estudiantes pendientes. Estudiantes que reclamaron las guías, algunos no tenían conectividad, pero el trabajo que hicimos con los docentes, esa preparación de esas guías permiten que los estudiantes sin tener conectividad puedan desarrollar sus actividades en esos impresos. Según Nelson Gauta, rector de la Unidad Educativa de Santa Teresita, los fondos de servicios educativos se nutren con recursos que le gira el Ministerio de Educación, pero a la fecha no ha girado un solo peso. Terminamos el año y obviamente que los presupuestos de los fondos de servicios educativos se nutren con los recursos que gira el Ministerio de Educación Nacional. En ese caso, el año pasado, a través del fondo de emergencias, el gobierno nos informó a las instituciones educativas del giro de unos recursos. Nos dijo, comprometan los recursos que ustedes tienen, que nosotros les reponemos los recursos con otros adicionales que les vamos a girar. Nos giró el 70% de esos recursos, nosotros comprometimos todos y no nos giró lo demás. Lo demás nos dijo que en una respuesta a la consulta que lo había girado a la entidad territorial, es decir, a la gobernación del departamento. Pues esos presupuestos se gastan anualmente y esta es la fecha que todavía no recibimos noticias del Ministerio de cuándo van a girar más recursos para la institución. Porque mientras la institución tenga los recursos, pues nosotros somos muy diligentes con el Consejo Directivo para aprobarlos y gastarlos en lo que el Ministerio nos orienta. Al comienzo de este año, la Unidad Educativa de Santa Teresita ha realizado un trabajo con los docentes de preparar las guías de aprendizajes. En este inicio del año, pues hemos realizado un trabajo arduo también con los docentes de preparar nuevamente esas guías de aprendizajes en un modelo basado en proyectos. Hemos trabajado arduamente, están diseñadas y demás, pero viene el problema de la impresión. Por eso le hemos dicho a los padres de familia, utilicemos por el momento las plataformas tecnológicas y demás. Tenemos un buen reporte de los docentes del ingreso de estudiantes a las clases virtuales. Tenemos ya un horario de clases virtuales, los docentes están cumpliendo unas jornadas claras, tanto en preescolar como en primaria, toda la mañana, en secundario toda la tarde. Están asistiendo a sus clases, pero tenemos un buen número también de estudiantes que todavía no han podido ingresar porque tienen muchas dificultades en ese suministro del servicio de internet. Los directores de las diferentes instituciones educativas le han solicitado desde el principio de enero a la Secretaría de Educación Departamental Apoyo y aún no han tenido respuesta. Nosotros a la Secretaría de Educación Departamental, no solamente como institución, todas las instituciones del municipio de Arauca asociadas en el Colegio de Directivos Docentes, el 7 de enero le escribimos a la Secretaría de Educación solicitándoles, desde ya porque avizorábamos este panorama, apoyo. Y solicitábamos también inclusive aplazar el inicio de las clases de acuerdo pues al decreto 660 que permitía a las entidades territoriales modificar el calendario y la respuesta de la gobernación fue negativa. Y frente a las solicitudes que hicimos de recursos para las instituciones y de conectividad para los estudiantes y para las instituciones, pues no nos dieron ninguna respuesta. Pues obviamente que al entrar ya los estudiantes en materia, duramos dos semanas de diagnóstico y demás, ya al entrar a desarrollar las clases, se presenta este problema. Para la próxima semana recibirán un apoyo por parte de la Secretaría de Educación Municipal para las impresiones de las cartillas para los estudiantes que no tienen recurso. Nosotros hicimos una solicitud al gobernador del departamento de fecha 29 de enero, contándole el panorama, solicitándole apoyo y no hemos recibido respuesta aún todavía. Lo mismo hicimos con la alcaldía y también hicimos un admisivo al Ministerio de Educación, porque nos preocupa muchísimo. Unas instituciones que nos mandan a iniciar actividades académicas sin recursos es imposible. Tenemos pues todo adelantado en cuanto a protocolos de bioseguridad y demás para el regreso en alternancia, que fue la orientación que se dio desde la Secretaría de Educación, pero para la atención de los estudiantes no. Hemos buscado esos apoyos, tenemos ya una alternativa de solución para 1.200 estudiantes que esperamos en el transcurso de la próxima semana ya empiecen a recibir sus impresos. Es un apoyo que recibimos de parte de la Secretaría de Educación Municipal, ellos nos están colaborando en esta parte, pero esperamos que se dé una respuesta definitiva de parte de la gobernación y de parte del ministerio en cuanto a la inversión de los recursos. El año 2020 para las instituciones educativas nos tocó soportarlas nosotros solos, no hubo inversión de parte del gobierno departamental. Con estas ayudas, por parte de la Administración Municipal, los estudiantes de bajos recursos podrán recibir sus cartillas impresas.